Es un volante con experiencia Y con goles El Nacional hizo goles Me parece, a ver No sé si es de gran calidad para Peñarol Puede ser un jugador más para el mediocampo O sea, una alternativa Pero no veo que Peñarol Con Sebastián Vázquez dé un salto de calidad En su juego Pero puede ser un jugador de buen juego aéreo Tiene gol, tiene experiencia, marca Así va a ir a Colombia, se quedó El otro jugador que no hablamos, que Peñarol está tratando de cerrar Es a Guillermo Rodríguez Pero no está lejos eso Por lo que me dijeron hace un ratito, no Bueno, atento que se acerca a Guillermo Rodríguez De estos dos nombres, querés decir algo Pepe Más cerca Vázquez que Rodríguez hasta acá No, yo al que he visto más es a Vázquez Pero también la trayectoria de Rodríguez es buena Acá lo que puedo decir es Que son jugadores que No generan una gran expectativa Yo esperaba que, por la noticia Que iba a decir el inteligente Guizán ¿Cómo? ¿Por qué le habla así? Sí, el inteligente Guizán ¿Pero no le parece una buena confirmación lo de Juan Manuel Olivera? Pero no, yo me imaginaba que Riquelme Que iba a ver un jugador de esas características Dijiste que era una bomba Lo pusiste en la marquesina como que era una cosa buena Prefiero Olivera que Riquelme Si tenés bien puesto, sabés que el que la vendió como bomba fue él Yo solo dije que tenía la información Pero vos venías por los palos contentísimo Guizán, Guizán Yo prefiero... Yo, a ver si me dene Yo, si son sol Me dice, vamos a darle Yo le doy Pero es una información que como lo dije Ya estaba en el medio Lo dije con total tranquilidad Quiero aclarar algo con respecto A que ya mencionó a Riquelme Como se corrió la bola de que Para mí con el tema Con lo que está pasando en Argentina No me sorprende que hay gente que pueda hacerlo Esté pensando en venir a vivir a Uruguay O invertir en Uruguay de alguna manera No sé cómo Porque en dólares ya no se puede No sé cómo harán Pero lo pueden hacer Se corrió la bola Que ahora que Riquelme se fue de Boca Estaría buscando como inversión O no se sabe cómo Para comprar una casa en Carrasco Eso por ahí llegó a que alguno creyera De que puede ser que él también quiera jugar acá Si a mí me van a elegir Hoy Entre Riquelme y Juan Manuel Oliveira Yo elijo claramente a Juan Manuel Oliveira Lo digo de corazón Pero no es porque esté comparando jugadores Ni la trayectoria Ni lo que fue toda la carrera de Riquelme Pero que venga hoy Un jugador argentino En el final de su carrera ¿Tú hubieras salido en serio? Sí señor ¿A fanar la plata? Yo quiero a Oliveira que es el campeón Yo estoy totalmente en desacuerdo con la humildad Por favor Vienen a robar la plata ¿Riquelme a robar la plata? Cualquiera No va a venir Riquelme Pero cualquiera que venga de Argentina Escúcheme Vienen caminando Se creen que es fácil Y después se tiene que ir Como le pasó a Capria Como le pasó a un montón de jugadores Que venían Le vendieron Solari Le vendieron que en Uruguay Le vendieron que en Uruguay Le vendieron que en Uruguay era malo ¿Quién? Chilaverde de Argentina No me compare Chilaverde es otra cosa ¿Por qué es otra cosa? ¿Sabes quién sacó campeón? Y Gallardo cuando vino Nacional ¿Y Gallardo qué? Pero Gallardo Jugó 20 minutos Gallardo Y fue mejor como técnico Que como jugador Mire le voy a decir algo Lo ganó Carrasco El campeonato Le voy a decir algo El campeonato que ganó Chilaverde en 2003 ¿Sabe quién lo ganó? Lo perdió Nacional Que perdió 5 titulares De la apertura de clausura Que fueron Lembo Banzini Creo que en aquel momento Era Gaby Alves No me acuerdo Eran 5 titulares Indiscutible Usted se acuerda perfecto ¿Cuál es el nombre de Chilaverde? Munúa Perdió 5 titulares Que era la base del club A la segunda rueda Ganó Peñarol Jugaba yo en el arco En el Chilaverde y salía campeón Dejen ser que para mí No Vienen a robar la guita Vienen a robar la plata Vienen a robar la plata Yo tengo que escuchar esto Dios mío Yo tengo que escuchar esto Cuando gana Nacional Es porque lo perdió Peñarol Cuando gana Peñarol Es porque lo perdió Nacional No Nunca hay un mérito No El mérito de Chilaver Pero todo el mundo dice Este es mi campeonato de Nacional Este es mi campeonato de Nacional Todo el mundo dice Ah Lo regaló Peñarol Lo regaló Peñarol A la Laila Yo le dije Gallardo Gallardo me gustó más como técnico Como Matute ¿No te gustó? Esa se la puedo llevar ¿No te gustó cuando vino a Nacional? Matute sí Pero no vino con la Uriola Ni de Gallardo Ni de Capria Ni de Solari Ni de Chilaver Vino más callado Vino más callado Sí No estaba en los planes Como No vino la gran figura De todas maneras Yo te digo que si viene Riquelme a Uruguay Se llena el estadio Sí Eso no quiere decir Que juegue en serio No quiere decir que traje Bueno no corre en Boca Va a correr acá Joder parado acá No juega Joder Si dijo acá Le vendieron ese verso A todos los algeteros Que vinieron Y resulta que vinieron Al fútbol campeón de América Y se tuvieron que ir Con una mano atrás Otra delante Dígame Tenemos que tener en cuenta Las palabras de Riquelme Cuando se retiró De Boca Juniors No bien terminó el partido Frente al Internacional Frente al Corinthians De Brasil Cuando dijo Me voy Porque no puedo darle a Boca El 100% De mi esfuerzo Y de repente a Boca no Y a otro sí Julio Y que lo quiere El Flamengo de Río Bueno muy bien Pepe entonces Respecto a Oliveira Ya dijiste Respecto a Vázquez Una opinión reservada Bueno pienso que Porque vos pensaste Que cuando Huizán dijo Tengo un pase confirmado En Peñarol Pensaste que venía Pelé El hijo Pelé ¿Quién pensaste? No no Yo pensaba que era Riquelme O un jugador brasileño Deymar Notorio Deymar por ejemplo No no Emerson por ejemplo Que hizo los goles Pero bueno Entonces estás haciendo Un programa de amor Porque tenés que saber La realidad económica De Peñarol Y de los clubes uruguayos O sea si venís Con la seriedad a opinar Imagino que sabés Las posibilidades Que también tienen Los equipos uruguayos De contratar Yo no quiero Quiero retotarme un poco En el tiempo Acá venían los grados De Argentina Pero no estamos hablando Bien Ya me pasa Me meticate en el tiempo Gracias a Dios Que me quedé en el tiempo He disfrutado No no por supuesto La gente que nos mira Hay gente que sabe De que estoy hablando Y vos por ejemplo Que no tuviste la suerte De ver a jugadores Por supuesto Entonces ahora ves Estos manueles Que la van a parar Y que le agarran constantemente Un tipo que traslada más Que pega más Cabecea más Y vos me decís ¿Cómo juegas barro? ¿Qué te voy a decir? Yo soy jugador de fútbol Fui secretario de la Mutual Digo no puedo hablar De mis padres Pero indudablemente ¿Cómo es para hablar No entendí? Todos los que Dicen juegan bien Para vos juegan horrible Bueno No sé Le pegan con las dos Se ponen las manos Acá atrás Y le hacen así Pero digo Yo creí que va a tener Una figura Representativa ¿A vos Juan Manuel Olivera No te gusta? Sí, sí Por supuesto Es un jugador complementario Necesita de otra clase De jugadores Para que él confirme la red Y claro No, hay jugadores que no son Riquelme por ejemplo No es complementario Aún en el error Riquelme juega sin delanteros arriba No asiste a nadie Pepe Pero el otro día Al botija Al tanque Sí Lo mataba el relator Y oíste lo que es Eluá de Boca Le voy a hacer más claro Es un nueve Para que vea Para que vea Que mi problema No es contra Argentina Prefiero a Martinucho Que a Riquelme Pero por supuesto Martinucho La Libertadores Que hizo a Martinucho Déjese en broma ¿Usted se acuerda La Libertadores de Martinucho? No va Usted se fue al diablo Déjese en broma ¿Usted vio a la Libertadores de Martinucho? Pero lo vio o no lo vio No pierdo un instante Un instante Se lesionó a Martinucho Miren Se lesionaron a Martinucho No pierdo un instante Martinucho fue espectacular Jugador a jugador Martinucho No le ata los zapatos a Riquelme Pero en Peñarol Le hablo en Peñarol Pero el fútbol moderno Alfredo Alfredo El otro día Por ejemplo Todo el trayecto Que hacía Riquelme Y que se le interponían Y no lo dejaban realizar su juego Porque jamás Lo pudo habilitar Al tanque Y sin embargo El otro bote Dija Que hacía las diagonales Emerson Hizo los dos goles Porque el primer gol Si el taco lo tiró ¿No verdad? Si el taco lo tiró Fue una jugada genial Como dice el relator Por favor Pero si no lo tiró Lo que importa es lo que rinden Tevez Y Higuaín Y Messi jugaron contra Uruguay Y ganó Palito Pereira Es así En Santa Fe Estaba Tevez Estaba Higuaín Y estaba Messi Y ganó Palito Pereira Pero ganó Palito Pereira ¿Qué me están hablando? ¿Qué me quieren inventar? ¿Qué me quieren inventar? Hay que estar loco en todo Con respecto a eso Llama a la emergencia André Llama a la emergencia Que no interne Está loco Si habla tranquilo Se lo va a escuchar Se iba para donde le sigo Arrancó Con Riquerme Y Martín Ucho Ya está Todo lo que diga después Queda desautorizado No aporto más Volviendo al tema Este tramo Yo creo que si viene Guillermo Rodríguez Le puede dar a Peñarol Juego aéreo Que ha perdido bastante En su área Sobre todo Y le puede dar Una solidez Que la defensa De Peñarol No ha mostrado En los últimos tiempos Y en el caso De Vázquez Creo que puede ser Una alternativa más Para el plantel Pero no creo que sea Un jugador decisivo Bueno Puedo escuchar al Toto A ver que más nos regala Acá está el doctor Adelante Por el lado de Peñarol Sin dudas El pase más relevante Hasta el momento Del periodo Ha sido El del paraguayo Aureliano Torres Jugador de selección 30 años Zurdo Buena técnica Temperamento Es mejor En ofensiva Que en la función Defensiva De cualquier manera Óptimas referencias De él y hoy Van Alonso Diciendo lo que es Como persona Como profesional Y como jugador Fue el segundo goleador De Toluca Detrás de Alonso Precisamente En esta temporada En el fútbol mexicano Si sumamos A las incorporaciones De Icolini De Macaluso Y al retorno De Pacheco Que puede ser muy importante Si sabe A Duarlo O Peñarol Y a la casi segura Contratación De Juan Manuel Olivera Que en la medida En que se confirmen Estos datos Va a ser jugador De Peñarol El martes Bueno Peñarol ya Conforma Un plantel respetable Quiere Algún jugador más En la mitad de la cancha Pretende retener A Freitas Pero no está fácil Eso podría Facilitar la llegada De Giacomassi Necesita algún hombre más Por afuera Peñarol Estaba haciendo gestiones Por Mora Pero está muy frío esto Y habrá que ver Que otro jugador Se arrima En la saga Quería otro zaguero El técnico Guillermo Rodríguez Es el candidato Si no Va a tener que Tener un plan B Peñarol Que procura a Migliore Porque Sebastián Sosa Según nuestros informes El martes que viene Firmará un nuevo contrato Con Boca Juniors Peñarol Necesita Un arquero Que le dé tranquilidad Y un fondo Y un fondo Que ofrezca Mayores garantías Que las que ha Generado La defensa Brunegra En su hinchada En el transcurso De este último Campeonato Uruguayo Bueno ahí estaba el Toto Argentina Brasil Paraguay Esos lugares Muy bien Bueno dejamos Peñarol Señores vamos a hablar De nacional Próximamente Usted está con Con el twitter Que va el que viene ¿Qué pasó con Nigeria Y República Dominicana Por la medalla? Clasificó Nigeria Clasificó Nigeria Qué sorpresa ¿No? Sí, sí, sí Fíjate que arrancó Perdiendo el repechaje Olímpico Y terminó clasificando Qué bárbaro Se mete en el grupo De Argentina En los Juegos Olímpicos Y Argentina Ahora tiene que debutar Con Lituania En el básquetbol De los Juegos Olímpicos De todas maneras Quiero decir algo En materia de básquetbol Ayer o anteayer Escuché la lista Con la que va a viajar Estados Unidos No tiene gracia No tiene gracia Es una cosa impresionante El cuadro que lleva Estados Unidos Y estamos hablando De que hay selecciones Muy buenas Estos fenómenos La adorada de Argentina Brasil tiene lo suyo Los europeos La Guizano Usted que entiende un poco Sí, sí, sí La del 92 La del 92 Aquella fue la mejor Y la única Aquella fue realmente El único Dream Team Pero acá Cuando usted le dice Que va Kobe Bryant Lebron James Kevin Durant Así por nombrar A tres nomás ¿Cómo hacen los demás? Es imposible Y todos los demás Que no nombro Son buenísimos La verdad Si hay una medalla Que me parece Fija nacional Es la de oro en básquetbol Para Estados Unidos Sí, sí Para alguien ¿Qué otra medalla Vos decís Fija antes de empezar La Duz Hay en Bolt No estará arriesgando mucho Usted con lo demás ¿Qué quiere? Bueno, pero para mí no hay forma Caminando gana Para mí no hay forma Caminando no estoy acuando ¿Qué otra medalla Hay fija, fija, fija Es más factible La de Estados Unidos Que la de Bolt Porque la de Bolt Depende de una sola persona Que vaya a saber Si, se refrió Aparte Bolt Ha perdido Un par de carreras Últimamente De 100 metros Con los otros Pero lo pregunto En serio ¿Qué otra medalla De oro? Alberto Hay que conocer Es un evento puntual Que es el momento Que no puede fallar Los jugadores de básquet De Estados Unidos Pueden fallar En 3, 4, 5 tiros Que tienen un caminato Por delante No, pero además Si anda mal uno O el otro Si en 100 metros Salís mal Salís mal Y ya perdiste Está bien Pero en líneas generales Porque yo no voy a hablar De tiros Y acá no sabemos Quién está Por eso le digo Hay un uruguayo Hay un uruguayo en tiros Está bien Pero en líneas generales Pero parece que uno ofende Cuando no habla De lo popular No, pero usted pregunta Y no tengo respuesta Porque hay deportes No, porque hasta el Tienes Olímpicos Yendo a Nadal Y Federer ¿Y quién lo gana? ¿Y quién lo gana? ¿Me entendés? Ahí lo gana cualquiera No sabés quién lo gana Yo no veo una medalla Más fija de oro Que la de Estados Unidos Mañana gana otro Además compartimos Que hay deportes Que los favoritismos Se confirman mucho más fácil Que en otros Porque por lo que hablamos De Brasil Si el fútbol Fuera a básquetbol A Brasil hay que llevar De todas las campeonatos A su casa Pero yo creo que Brasil Es el gran favorito Porque no lo doy Si fuese básquetbol Brasil tendría Todas las copas No hay forma De ganarle un partido Bueno, muy bien